Los patronos tienen hasta el 20 de diciembre para poder hacer efectivo el pago de la guinaldo, el cual equivale a un salario ordinario. Este beneficio que gozan los trabajadores está regulado en el Código de Trabajo. Los ciudadanos entrevistados dijeron que este pago extra que recibirán durante las fiestas de fin de año lo invertirán en útiles escolares, pagos de deudas y otros afirmaron que lo gastarán en compras de regalos navideños. Primeramente pagar deudas, ¿verdad? Porque es lo que está pendiente. Y luego yo como madre de familia pues invertir en útiles escolares y de último pues los regalos que nos hacen falta. Eso haría yo. En estas épocas de fin de año pues mire, creo que sí es bueno pues invertir un poco siempre en los adornos de la casa y todo. Pero primordialmente creo que en los estudios, sí, ¿verdad? O sea, no podemos dar el lujo ahora de no guardar un poco, ¿verdad? Creo que es parte fundamental ahora. Sí, en esa, por lo menos ese es mi caso, ¿verdad? Ahorrar para los estudios. Los que tengan niños pequeños y todo, sí invertí lo que son estudios y todo. Que es algo que uno les puede dejar a los niños nomás en el futuro. Y en su caso, ¿qué harían? Bueno, en el caso mío pues gracias a Dios ya mis hijos ya son graduados, todos vayan a salir de ese, ¿cómo se llama? Entonces, pues a mí ya no me perjudica en mayor cosa, ¿verdad? Invertirlo en una cosa, o sea, ahorrarlo más que todo para un futuro más adelante. Ante el pago del aguinaldo, las fuerzas de seguridad han implementado planes estratégicos para aumentar la seguridad en lugares concurridos, como centros comerciales y cajeros automáticos, esto para disminuir los asaltos. Con imágenes de Bayron Baeza para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan.